¿Cuál es el principal punto fuerte del programa o del máster en finanzas con especialización en dirección financiera de deuda? Yo pienso que son los profesores. Tenemos la suerte de contar con un claustro académico magnífico, de primer nivel, ocho docentes, todos ellos profesionales en activos y algunos de ellos muy ligados o directamente relacionados con lo que es la industria financiera. Los conocimientos y habilidades que van a adquirir los alumnos del máster en finanzas con especialización en dirección financiera van a ser muy variados. El alumno hoy en día debe poner las herramientas cuantitativas al servicio lo cualitativo, por lo tanto será muy importante que adquieran una capacidad de análisis, que en un mundo donde, por suerte o por desgracia, tenemos acceso a tanta información financiera, desarrollen una capacidad de síntesis. Es importante especializarse en finanzas en primer lugar, por si quieres desempeñar tu carrera profesional en el sector financiero o en el departamento financiero de cualquier compañía, con independencia de su actividad recurrente. Es también muy importante para aquel que tiene un perfil emprendedor. Y por último, en un país que, por desgracia, adolece de incultura financiera, creo que es muy importante que cualquier persona pueda tener unos conocimientos básicos a nivel macroeconómico, sobre qué instrumentos financieros tiene a su disposición para invertir, las rentabilidades realistas que puede esperar, los riesgos que debe asumir. Si en definitiva las finanzas creo que están ahí para todos y que no entienden de perfiles. ¡Gracias!